Bueno, sí, la verdad hoy es un partido muy complicado, un equipo que propuso, tuvimos muchas ocasiones, pero bueno, gracias a Dios también pudimos concretar más goles en este partido y hoy se dio la victoria. Has vivido un sueño, Edgardo, creo que hace dos meses el plan era que tú fueras de morir y reveló, tú no estabas para la Copa América, las circunstancias se dieron, llegaste, te quedas siendo titular del equipo y dejando grandes sensaciones. Pues sí, creo que esa cosa solamente lo hace Dios, Dios te pone donde tiene que estar, creo que Dios quita y pone al que tiene que hacer para que esté en el momento y bueno, la oportunidad que me ha tocado he aprovechado y gracias a Dios por la victoria que estamos consiguiendo. Lo que se siente también esta oportunidad para ustedes los chicos, los más jóvenes, estábamos analizando un poco lo que eran esas, esa saga defensiva, entre ustedes tres no suma más de 50 partidos con la selección nacional, entonces unos jugadores muy jóvenes que logran entonces sacar este equipo adelante en una Copa América. Pues sí, claro, creo que lo importante es la confianza que nos brindan los profes, los más grandes, los que tienen tiempo en la selección, es muy importante, gracias a ellos también, con la confianza y muchos consejos, eso nos ayuda mucho y nosotros también hablamos demasiado y bueno, toca, toca seguir trabajando. Gracias, Edgardo, vamos con Eric Davis, con Freddy Gondo, la que estuvo en vivo, ¿estuviste en vivo, Freddy, no? ¿Cómo? ¿Tuviste un en vivo? ¿Estuvieron en vivo? ¿Ustedes hicieron una coreografía o algo así? No, no, estábamos bailando, estábamos bailando, estábamos disfrutando. Capitán, sus palabras, capitán, ¿qué se siente ser el capitán de un equipo que va a cuartos de final de una Copa América? No, contento, contento por el gran esfuerzo que los chicos han hecho, por momentos el partido se nos complicó, pero bueno, supimos controlar el partido y supimos sacar otro punto. Eric, ¿qué has hecho? Esas condiciones físicas, libres, lesiones, volando, máquina, los partidos completos, felicidades por eso, ¿no? Que creo que siempre has anhelado tener esa continuidad, ¿no? No, claro, o sea, que he tenido muchos problemas de lesiones, pero bueno, quería estar aquí y ahora estoy disfrutando al máximo de la Copa América. Muchas gracias, Eric, te dejamos por aquí, viene tu compañero, saludo a la gente de Colón, el Blackie, Blackie, cuéntanos las impresiones de esta clasificación a los cuartos de final. No, muy feliz, muy feliz, la verdad, por esta clasificación, creo que hemos luchado mucho, hemos sufrido mucho y bueno, feliz a disfrutarlo, ¿no? Blackie, en el lugar que estás jugando esa posición prácticamente, ¿no? Así que no eres ajeno a eso, hoy te tocó, saliste, después tuviste que bajar a cubrir a Murillo, ¿no? Sí, sí, al final no es una posición que desconozco, sé que tuve, después al final la tarjeta amarilla de Amir, tuve que bajar a mi posición natural y bueno, la cosa se nos dio, pues el resultado se nos dio, gracias a Dios. El mensaje de Panamá que celebra hoy la clasificación a cuartos. Creo que lo disfruten, que lo disfruten y que nos sigan apoyando, quedamos con todo. Creo que tengo que agradecerle, ¿no? Por el trabajo que ha hecho, creo que viene haciendo buenos partidos y contento con el trabajo que hizo hoy. Cristian, esas palabras, te vimos hoy nuevamente ahí en la pantalla del estadio como MVP del encuentro. ¿Qué se siente ser parte de este centro del mediocampo nacional? Casi que inédito porque ha estado cambiando cada uno de estos partidos. Bueno, primeramente contento, ¿no? Con el rendimiento que he tenido estos tres partidos aquí en Copa América y también agradecerle a los compañeros que sin ellos no hubiera sido posible esto y contento con la historia que acabamos de hacer. ¿Cómo ha sido esa sinergia, adaptarse un partido en donde, por ejemplo, no está Adalberto Carrasquilla, que fue tu mancuerna, ser mancuerna con otro jugador más? Y te vimos corriendo de un lado a otro en la cancha hoy todo el día, llegando a área, con desgaste defensivo. ¿Cuál es ese análisis de cómo se ha podido compactar esta selección, aunque ha tenido esas bajas? O a pesar de esas bajas, mejor dicho. Lástima por la baja de Coco, ya que veníamos jugando juntos, pero el profe puso a Giovanni West, creo que hizo un buen trabajo y hay que felicitarlo. José, dos goles absolutamente clutch también para nuestro país. Primero frente al equipo de Estados Unidos y hoy frente al equipo de Bolivia, que pone a Panamá a seguir soñando en esta Copa América. Bueno, gracias a Dios por la victoria. Es el objetivo principal, ¿no? De poder darle la gracia a Dios por el gol también. Bueno, ese era el objetivo de nosotros, siempre era poder ganar para clasificar, porque le tocaba a Estados Unidos como un equipo muy difícil. Sí, sabíamos que iba a ser complicado, pero el trabajo de nosotros lo hicimos hoy, se notó la diferencia, que teníamos esa hambre de poder anotar, de poder ganar el partido. Bueno, se logró, gracias a Dios. Ahora estamos más contentos de poder estar en la historia, ¿no? Hicimos historia, los compañeros, como Panamá también, que estaba apoyando, ¿no? Estaba apoyando y, bueno, ahora toca celebrar. El profesor Tomás dijo en la conferencia de prensa, y quiero que nos explique esto un poquito eso, decía, José Fajardo es un jugador muy peculiar, es un jugador que siempre está ahí para su selección, para lo que uno lo necesita, y es un jugador de una fortaleza mental increíble, en otras palabras, pero una fortaleza mental increíble. ¿Cómo calificas tú lo que ha sido tu travesía en la selección, con altas, con bajas, pero un José Fajardo que cuando lo necesita la selección está ahí? Bueno, el profe me ha ayudado bastante, ha tomado las decisiones que es, la cosa cuando no está bien, él sabe cómo manearla, ¿no? Bueno, bueno, el segundo partido le tocó a Guerrero, lo hizo muy bien también, lo importante es que los delanteros están manotando, ¿no? Están manotando, bueno, eso es para Duragüezo, ¿no? Que él dijo que no teníamos delanteros, entonces es una falta de respeto para nosotros, eso para mí, una falta de respeto, eso no tiene que decirlo, ¿no? Pero bueno, eso pasó, lo importante es que hoy los delanteros tuvieron esa efectividad, que anotaron, Guerrero entró bien, nos ayudó, ¿no? Nos ayudó y bueno, ahora estamos más tranquilos, ¿no? Estamos más tranquilos y haciendo la cosa bien. Fajardo, yo vi que con el gol de Guerrero, vi un abrazo tuyo para él, no sé si un poquito como que entendiendo la situación de que él también estaba recibiendo de repente críticas, porque no se le estaba dando a Guerrero, lo ponía, lo ponía y no estaba poniendo. Con la nota yo veo que tú lo abrazaste y hubo algo así como que un poquito esa solidaridad con él, ¿no? Sí, mi idea siempre ha sido el que le toque, ¿no? El que le toque, mete gol, siempre apoyarlo, abrazar, ¿no? Porque ese es un solo objetivo, el que meta o el que no la meta, siempre abrazar, ¿no? Hoy la metió el 2-1, ¿no? No estaba dando la clasificación, fui a abrazarlo porque se lo merecía, ¿no? Se lo merecía porque en el partido anterior lo hizo muy bien, le faltaba el gol, ¿no? Pero bueno, látima que no pudo concretar y lo importante es que siguió, lo importante es que siguió, hoy se le dio como a mí y estamos muy felices, ¿no? De poder anotar el gol. ¿A quién te gustaría meterle, a quién te gustaría más meterle un gol? ¿A Brasil o a Colombia? Bueno, lo que toque, ¿no? Eso lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Eso lo vamos a seguir trabajando cada día, la cosa la estamos haciendo bien y lo importante es que hoy los delanteros sí golearon y eso nos da más tranquilidad. Nosotros, Coto, nos asustaste un momentito que estabas como que ojeando y tocándote el pie ahí varios segundos y con tantas lesiones, estamos como que, wow, ¿qué pasó por allá después? Jugaste todo el partido normal, bien. Sabes que la cuenta del Norwich, dijeron, contra la rueda dijeron, nuestro jugador es una bestia física. ¿Cómo recibes todo ese elogio que están viniendo ya del Norwich, que prácticamente pareciera que te esperan, ¿no? Con mucha ansiedad. Bueno, ya ves que me quieren mucho allá y estoy muy contento por eso, estoy muy contento por eso y hoy feliz. Creo que hoy ha sido un partido para celebrar, disfrutar y estoy muy contento. ¿Cómo tomas este mes, Córdoba? Porque es un junio increíble para ti, un junio que arranca contigo, ya vas a estar en la Championship, un junio que te tiene en la selección como titular, comandando esa defensa de nuestra selección y un junio que también te tiene en cuartos de final de la Copa América. ¿Cómo se toma esto a tu edad, esta cantidad de emociones tan importantes y todas juntas? Es una pregunta complicada de responder, pero creo que lo estoy controlando, trato de no demostrar muchas mis emociones, pero estoy muy, muy feliz, es increíble. Soy muy, muy, muy cerrado y entonces no me expreso mucho, pero sí, estoy extremadamente feliz personalmente con la responsabilidad acá en la selección, me ha gustado tomar esa responsabilidad. Creo que me gusta la presión, me gusta tomar responsabilidad y eso me llena de felicidad y también sentirme que aporto mucho, entonces es increíble. ¿En tu pensamiento pensaste que tú estarías tan pronto comandando esa saga central? No tan rápido, creo que fue muy rápido, pero creo que lo aceptaba de la mejor manera y eso me hace sentir bien.